Y le agradezco mucho la vida, seguir amando, pues significa que estoy muy vivo, que sigo amando. Yo no te quiero solo un poquito, te quiero doble, yo no te adoro solo un poquito, te adoro el doble, cuando me duermo sueño contigo, te sueño el doble, cuando despierto sigo soñando, te sueño el doble, le agradezco mucho a la vida, seguir amando, pues significa que estoy muy vivo, que sigo amando, mis ilusiones siguen tan vivas, tengo esperanzas, sigo creyendo que aún me quedan muchas andanzas, el día que noté, que se me pararon, las ilusiones, ese día paró, las esperanzas, me habré calmado, como te quiero solo un poquito, te quiero doble, te quiero doble, yo no te adoro solo un poquito, te adoro el doble, cuando me duermo sueño contigo, y sueño el doble, cuando despierto sigo soñando, te sueño el doble, te sueño el doble, te sigo amando. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!